Así es, muy buenas tardes. De acuerdo a los testigos, un sujeto quien fue apuñalado siguió a su agresor, quien supuestamente vive en este parque de casas móviles. Y como pueden ver, él derramó su sangre aquí mientras llamaba a la policía pidiendo auxilio. Aún no está en claro cómo ni por qué comenzó, pero un pleito entre los dos terminó acuchilladas en esta cantina. Ahorita que me dijo mi esposo, dije, ¿cómo? O sea, es como para nosotros, es como una impresión, porque dices, ¿a cuántas casas de aquí pasó algo así? Es difícil para nosotros. Mientras seguía desangrándose por la herida en el cuello, la víctima siguió en su carro, al quien intentó ser su verdugo, hasta la casa donde llegó la policía. Para nosotros es raro que haya pasado esto aquí en esta área, porque nunca hemos visto algo así aquí en esta zona, pues especialmente. Llegó la ambulancia y la policía donde trataron al herido y al agresor también, ya que fue rociado con gas pimienta en los ojos durante el pleito. Al parecer, esa fue la manera que la víctima intentó de defenderse. Estamos pidiendo a la gente que estuvo presente en el bar que se comuniquen a las autoridades. Ya sea si estén enterados o no de que ocurrió un pleito, su información puede ayudar a resolver este caso. Al parecer, el agresor no era muy conocido en su cuadra, pero sus vecinos ahora están muy alarmados al saber que vivían al lado de alguien que usó este tipo de agresión. Más preocupación tener que ver con la gente que no conoces. Te sorprende porque es un lugar tranquilo aquí. Según los testigos, ellos ayudaron a la víctima poniendo toallas sobre sus heridas antes de que fuera transportado al hospital donde se espera que se recupere. En Simi Valley, Michelle Rodriguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.